¡Suscríbete al canal! Para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNC Noticias. Infortunadamente iniciamos esta emisión con noticias negativas. Tres homicidios se presentaron hoy en el municipio. Esta mañana en el sendero ecológico de la acequia Chambimbal al oriente de Buga, dos hombres fueron asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Rubén Darío Rodríguez Mendoza y Alex Flores Mejía. En horas de la tarde en la calle 20 con carrera 15 al norte de Buga fue asesinado el señor William Bermeo Collantes. Las autoridades investigan estos hechos criminales que enlutan a tres familias bugueñas. En otras informaciones en el parque José María Cabal se unieron algunos bugueños con cacerolas y tapas para decirle al presidente Juan Manuel Santos que el paro agrario sí existe. Con esta particular forma de protesta algunos colombianos rechazaron los pronunciamientos hechos por el presidente de la República Juan Manuel Santos en el que afirma que el país no se encuentra en paro. En las capitales se cumplieron las concentraciones del cacerolazo. Algunos bugueños no quisieron ser ajenos a este llamado y se reunieron en el parque José María Cabal. Pues realmente los motivos son muchos, entre tanto la indignación que causaron las palabras del presidente Juan Manuel Santos por haber dicho que el paro no existe, el paro sí existe, el pueblo está indignado, el pueblo quiere cambios. Estos tratados de libre comercio realmente tienen en la quiebra a miles y miles de campesinos, campesinos que nos dan de comer, campesinos que cosechan nuestra comida. De alguna u otra manera nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Esta manifestación fue convocada a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Los manifestantes señalaron que hay que salir de las redes sociales a apoyar el paro. Hemos salido de las redes sociales porque sabemos que si nos quedamos en las redes, en un computador pegado, los cambios no se van a ver, pero aquí está el pueblo unido, aquí están gritando porque sí queremos cambios y los cambios se tienen que empezar desde ahora. Aquí somos un grupo de jóvenes que queremos realmente el cambio para nuestra sociedad. Algunos conductores y peatones que a esa hora pasaban por el lugar vieron de buena forma esta particular manifestación, como es el caso de ese taxista, quien señaló que la crisis también la vive su gremio. Es lo máximo que podemos hacer por Colombia, es colaborar a todos los problemas que tenemos en Colombia, no solamente el paro agrario, la salud, la educación, tantas cosas, el transporte organizado, todos los amarillos estamos llevados, acabados, entonces no es que nos esté apoyando nadie, es que los colombianos estamos abriendo los ojos, que estos gobiernos están acabando con nosotros y vamos para adelante colombianos. Los cacerolazos son una forma de manifestación que es usada desde hace más de 40 años por algunas personas para apoyar una causa y generalmente están dirigidos contra un gobernante o determinaciones adoptadas por el mismo. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Continúan las diferentes manifestaciones de distintos sectores en el país como respaldo al paro agrario. Este jueves el turno será para los estudiantes de la Universidad del Valle que han programado una marcha a partir de las 9 de la mañana. Estas son sus razones para la movilización. Bueno, la convocatoria la hacemos a todas las agremaciones de Buga y a la sociedad bugueña en general en respaldo contundente al paro nacional agropecuario, porque es que la situación de ellos es bastante complicada, ¿cierto? Estamos importando 23,5 millones de toneladas de alimentos, entonces estamos atentando contra la producción agropecuaria nacional y contra el trabajo de miles de millones de campesinos, de 8 millones de campesinos. El 60% de los campesinos en el país son pobres, el 33% están en la pobreza extrema, ¿cierto? Entonces, yo creo que acá no podemos seguir importando lo que producimos los colombianos porque sin producción no hay trabajo y por eso los estudiantes hemos entendido eso. Sabemos que el 20% de los estudiantes están en el desempleo, el 60% están en el subempleo y el restante por ciento pues están bien contratados, ¿cierto? Entonces, nosotros entendemos los problemas del país, también sabemos la crisis industrial, que la crisis industrial es exorbitante, como ha dicho la última encuesta semestral de la ANDI, 1,1% ha caído la producción industrial, eso ha significado 1,4 billones de pesos y además ha significado 145 mil empleos menos. Eso se puede ver en la realidad del Valle del Cauca, cerraron Michelin, cerraron Valle, ¿cierto? Y se han cerrado una cantidad de empresas de confecciones porque están llegando cosas muy baratas de otros países. Esa política económica no puede ser la que esté operando en el país. Los medios de comunicación locales, la alcaldía de Buga y el centro comercial Buga Plaza promueven la campaña Únete a Nuestros Sueños, que apoya a los niños Nicolás y Dubán Cruz, quienes sufren de distrofia muscular y quienes junto con su mamá aspiran a cumplir el sueño de tener casa propia. A través de la rifa de una moto último modelo, se pretende recaudar fondos para esta noble causa. Las boletas las consiguen en el centro comercial Buga Plaza, en Almacén Calzapiés y en Vital Odontología, que está ubicado en la calle Sexta, número 1636. Es momento de una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Sala de Exhibición, Evanesería Lozaño, en Buga. Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre. Finca San Antonio. Contamos con servicio de hospedaje, alimentación, piscina, jacuzzi. Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos. Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades. San Juanondo, Buga, calle Jun 4, Antigua Ramada, Info 318-816-9045. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra, nueva sede propia, carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. Únete a nuestros sueños. Adquiera el bono solidario Provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular. En Buga Plaza, calzapiés, vital odontología y medios de comunicación. Ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa. Adquiera el bono por 20.000 pesos. Y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125. Hoy por ti, mañana por mí. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Comodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya, 418-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla, de Gases de Occidente. Vigilado Super Servicios. ¡Pugueño! El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. ¡Protegue los bosques y siéntete orgulloso! El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los mosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga y S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral, calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Buga. El Comité de Ganaderos y Agricultores realiza todos los martes la subasta ganadera de Buga en el Coliseo de Ferias Camillo J. Cabal. La subasta es líder en la comercialización de ganado de todas las razas en la región. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda el mejor ganado en la subasta ganadera. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga. Gracias por continuar con nosotros. En el marco del plan de lectura y escritura de la Secretaría de Educación se encuentra abierta la convocatoria para que estudiantes y docentes participen en el programa de Estímulos a la Narración Creativa. Estímulos a la Narración Creativa es el nombre del concurso de cuento corto que tiene abierta las inscripciones desde el mes de abril y que pretende incentivar la escritura en la población infantil y juvenil del municipio. Desde el pasado 23 de abril la Secretaría de Educación Municipal viene convocando a toda la comunidad educativa, desde los estudiantes de preescolar hasta los maestros y estudiantes de la universidad, a que participen del primer programa de Estímulos a la Narración Creativa. Es un concurso de cuento, este año vamos a premiar el género de cuento. Todos pueden enviar sus cuentos a la Secretaría, marcados debidamente en sobre de Manila. La convocatoria cierra el 1 de octubre y la premiación es el 1 de noviembre, donde celebramos nuestro encuentro de lectores y escritores municipales. Buga, la ciudad escritora, cuenta con varias categorías del concurso. El género es cuento, no mayor a dos cuartillas, pueden participar las personas que escriban desde un micro relato hasta un cuento no mayor a dos cuartillas. En letra Arial 12, espacio 1.5, el cuento de vivir en un sobre Manila cerrado y debe ser llevado a la Secretaría de Educación o entregado a las bibliotecarias escolares en sus colegios. La convocatoria está abierta desde el mes de abril hasta el próximo 1 de octubre. Los estímulos de este año consisten en una tablet, libros y un pasadía para el ganador y su familia en un centro recreacional. El Plan Municipal de Lectura y Escritura está contemplado dentro del Programa de Desarrollo del Alcalde Municipal, John Harold Suárez Vargas. Magaly Rastrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Inició el proceso de capacitación de 32 docentes que estarán a cargo del Sistema de Educación Continuada CAFAN en Buga, con el que se espera que más de 600 adultos aprendan a leer y escribir. Hoy estamos recibiendo a 32 docentes del municipio de Buga, docentes que no están vinculados en la planta oficial y que están recibiendo capacitación en la metodología del Programa de Educación Continuada, cumpliendo con varias cosas, bueno, con el Programa Nacional de Alfabetización implementado por el Ministerio de Educación Nacional y apuntándole a cumplir las metas del municipio. Las personas interesadas en aprender a leer y escribir con el sistema CAFAN pueden inscribirse en la Secretaría de Educación sin ningún costo. Al momento de la inscripción se dará entrega del kit escolar. Bueno, realmente nosotros tenemos el programa orientado a la población joven o adulta que por alguna razón no aprendió a leer y escribir en su momento. La idea es, están aquí los maestros que van a implementar el programa de alfabetización. La metodología está basada en el aprender a aprender, pero pues para este proceso de lectoescritura lo pegamos del método global. Es un método, no es innovador, es un método, ya tiene sus añitos en el tema de educación, de la enseñanza, de la lectura y de escritura, pero es innovador precisamente porque va acompañado de unos materiales de aprendizaje que le permiten al adulto independizarse un poco del aula, trabajar en sus tiempos libres, eso sí, recibiendo acompañamiento de los docentes que están implementando la metodología. El proceso de capacitación para los docentes se llevará a cabo hasta el martes 27 de agosto y se espera que las clases inicien el próximo 2 de septiembre en las diferentes instituciones educativas del municipio. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Varios gestores culturales de la ciudad recibirán una capacitación sobre industrias culturales. El objetivo es iniciar un proceso de emprendimiento para hacer del arte algo productivo. La alcaldía de Buga seleccionó un grupo de gestores culturales quienes recibirán la capacitación en industrias culturales. La semana anterior estuvimos en la preselección de los gestores culturales que harían la transferencia de las escuelas culturales. Es así como en el día de hoy ya tenemos definidos, se han seleccionado 10 promotores culturales que entrarán a participar de la transferencia de las metodologías de las escuelas culturales de Cali, de ese proyecto que manejaron con el BID. En este momento tenemos el apoyo del BID y con FANDI en este proceso. El propósito de esta escuela es que los gestores culturales tengan una visión de empresarios y constituyan unidades de negocios a partir del arte. Comenzar a trabajar en la cultura de nuestra ciudad, procesos de emprendimiento cultural empresarial, donde podemos que todas nuestras manifestaciones artísticas y culturales se vuelvan empresa, podamos llegar a ese portafolio que hemos querido en el Consejo Municipal de Cultura de poder realizarlo con todo lo que ofrece la ciudad de Buga en la parte cultural y artística y poder cimentar en estos muchachos para que ellos transfieran a otros tres, que ese es el compromiso que tiene este curso que dura tres meses hasta el mes de diciembre, donde ellos también acompañarán tres emprendimientos culturales para tener cerca de 30 empresas culturales en nuestra ciudad. La idea es replicar la experiencia exitosa de las industrias culturales de Cali como lo son las escuelas y academias de bailarines de salsa. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Los medios de comunicación locales, la alcaldía de Buga y el Centro Comercial Buga Plaza promueven la campaña Únete a Nuestros Sueños, a beneficio de los niños Nicolás y Dubán Cruz, quienes sufren distrofia muscular y quienes junto con su mamá aspiran a cumplir el sueño de tener casa propia. A través de la rifa de una moto último modelo se pretende recaudar fondos para esta noble causa. Las boletas las adquieren en el Centro Comercial Buga Plaza, en los almacenes Calzapies y en Vital Odontología, que está ubicado en la calle Sexta, número 1636. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Visite su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Consta de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED DDR de 4 canales. Disco duro de 500 gigas. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Docky. Y además, podrás ganar geniales premios. Únete a nuestros sueños. Adquiera el bono solidario Provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular. En Buga Plaza, Calzapies, Vital Odontología y Medios de Comunicación. Ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa. Adquiera el bono por 20.000 pesos. Y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125. Hoy por ti, mañana por mí. Respeto, responsabilidad, amistad, logros, diversión, esfuerzo, consolidan el más importante proyecto, tu vida. Liceo de los Andes Puneb, un proyecto educativo de calidad a tu alcance. Intensificación en inglés. Liceo de los Andes Puneb. Nuevamente nivel muy superior. Prueba Saber 11-2012. Inscripciones abiertas. La más rica, la más grande. Muchos nos han querido imitar, pero como la chuleta del Restaurante Don Carlos, solo hay una. Treinta años de calidad y experiencia hablan por sí solos. Ven y disfruta de nuestra mega chuleta en compañía de familiares y amigos. Restaurante Don Carlos, Carrera Octava 854, teléfono 237-3248, celular 317-694-7250. Servicio a domicilio. ¡Pugueño! El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. ¡Protegue los bosques y siéntete orgulloso! El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. ¡Anímate y haz parte de esta gran familia! Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima número 1280. Es un gusto continuar con ustedes. En Buga se realizará el Festival Internacional de Música de Cámara. El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura. Buga continúa siendo el epicentro de eventos artísticos de talla mundial, como lo será el Festival Internacional de Música de Cámara, que se llevará a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. El cual va a estar patrocinado por el Ministerio de Cultura. La autora Mariana Garcés nos ha aprobado un presupuesto de 135 millones para hacer este festival. Se llama Festival Internacional de Música de Cámara Guadalajara de Buga. Por primera vez lo hacemos en nuestra ciudad y va a tener tres participantes de Rusia, dos de Francia, tres de Argentina y también van a participar los 12 mejores grupos de música de Cámara de Colombia. Serán varios los conciertos que se organizarán no solo en Buga, sino en los municipios vecinos. Se va a realizar entre el 9 y el 16 del mes de octubre. Se van a hacer 16 conciertos. De estos 16 conciertos, seis son en los municipios vecinos. Va a haber uno en Calima de Arién, en Cerrito y en Huacarí. Vamos a trasladar nuestra cultura y nuestros beneficios de Buga hacia los otros municipios del área metropolitana turística. Y también vamos a hacer nueve en Buga, de los cuales seis son en el teatro y tres se harán en las iglesias de nuestra ciudad. Solo dos de los conciertos tendrán un costo para los asistentes. Se cobrarán solamente dos de los seis eventos que vamos a hacer en el teatro. Pues la ministra ha querido que con ellos recaudemos fondos para el teatro municipal, para el sostenimiento del mismo. Ahora llega Noradacir Bedoya con su habitual sección Acá Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí a Entre Nos. Les recuerdo mi correo nordave5.com y aquí tendrá cabida. Oiga, estamos clamando. Yo creo que todos los colombianos estamos clamando para que el paro por fin cese. Porque ya se está viendo hasta en Buga estamos llevando el bulto. Ya están las cosas por las nubes. Además hay mucho desabastecimiento de alimentos, señores. Hay que estar muy pendientes y ojalá que nosotros, porque la comidita, además están pateando la comida, la están haciendo pisar de los carros. Dios mío, eso tiene que conmover al gobierno nacional. Qué cosa tan espantosa. Entonces estamos clamando por qué ese paro termine. Y hablando de paros, aquí Entre Nos, el próximo jueves van a parar. Hay paro aquí en Buga, hay marcha, ¿no? La Univalle va a hacer una marcha aquí en Buga o la que sea una marcha pacífica porque estamos cansados ya de ver esas marchas tan violentas en otros municipios. La gente que está en otros municipios está sufriendo demasiado. La gente que está en Tunga, en Duitama, están sufriendo. Hay mucha gente que está en esos municipios y son de otros departamentos y no han podido salir, señores. Qué tristeza. Oiga, aquí Entre Nos, pero a mí me llamó, ¿sabes qué me llamó la atención? Yo estuve el domingo pasado en la Unión, como estamos en el mes del adulto mayor, que yo no sé, en Buga, que no le oí ni le vi nada interesante, pero sí llevaron mucha gente a lo que fue el reinado departamental del adulto mayor. Inclusive ganó la señora de Palmira. Nosotros no quedamos de nada, pero paseamos. Y al parecer, ¿no? El próximo reinado podría ser en nuestra ciudad o en Palmira o en Trujillo. Uno de estos tres municipios va a ser para el próximo año elegido como un municipio para acoger. Oiga, había más, yo creo que por lo menos 10 mil personas o 10 mil adultos mayores en ese municipio de la Unión. Y tampoco vimos que en las carreteras estaban totalmente tranquilas las carreteras del Valle. Nos pareció muy bueno porque no sentimos el paro en los municipios por donde pasamos, señores. Cambiemos de tema aquí entre nos. Qué pesar, qué pesar que nosotros estemos viendo tan invadido el espacio público. No creemos que sea justo que Buga esté tan invadida de vendedores por todos, por todos los lados, señores. Es impresionante encontrarse usted cinco o seis vendedores en una calle, en otra. Bueno, es desesperante. Y lo que nos llamó la atención aquí entre nos es que esas cantinas o esos bares que están ubicados en la calle Octava, entre 11 y 10. Oiga, totalmente cerrados a la 1 o 2 de la tarde. Pues, según estuvimos investigando nosotros por ahí, la orden es que a partir de las 3 de la tarde es que están dejando abrir estos locales. No sabemos la razón, pero a partir de las 3 de la tarde apenas empiezan a trabajar esta gente. No sé la medida por qué se haya tomado, pero definitivamente se ve muy tranquilo el centro de Buga al mediodía, señores. Yo me despido, claro, yo me despido recordándoles que mi correo es nordave5.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Y ojalá que el paro se termine porque no sabemos qué va a pasar con los campesinos de Colombia, señores. Chao, chao. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Recuerde que usted nos puede ver a través de la página www.bugavision.com y nos puede seguir en Facebook a través de nuestra página CNS Bugavision. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!